digamos que dijo que si va y con quien te vas a casar y cuando viene Ernesto de acuerdo que los 15 días que nosotros andamos en Colombia van a venir aquí dos pollos hasta vacaciones pidió el camarada y la mexicana dice el pollo que el camarada que el camarada y 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 ese otro tipo de nervios y ese otro tipo de nervios es es que una cosa algo que te da que te da como que miedito pero ahorita vos te sentís te sentí como enamorada es diferente porque boca ya nunca te has quedado en el enamoramiento viene a bien en esto a bien ernesto y bien ernesto neto dice que le digamos yo ya voy a tener carro y yo decía esta pobre con la abuela como cambiar después de tener carro que barbaridad de veras eso hasta la granja dijo que vos le habías dicho que iba a tener carro que decepcion que fue y dice que iba a tener carro antes que te corte la gana es que lo más decepcion que la mexicana era del club de las solteras y que pasó pues ya la madre sacada ay yo se porque quiere aprender estándar porque él es de estándar quiere mover bien las palancas si quiere mover bien las palancas esta palanca no me gusta me gusta más estándar por razón la chiquitín estándar para aprender eso también ya no, el estándar ya no puedo bien yo ese estándar diacomático perfecto perfecto dice no, pero lo que he dicho que la mexicana ya no va a tener el club de las solteras mira Messia aprendan a uno no tiene a nadie no se ha agrandado mi amor que cayó homocóbica ya con esa telacha mi enemiga no le dice nada más me tardé así enoja como tiene razón yo no le dice nada más ¿quién está enojada? no me llega a todos esto no está enojada está nerviosa mira con el amor deja de temblar las piernas pues así le hace mira todos los mayugas tienen las verduras ya dejando tocarlas de los nervios este chilo quedó como nadie ignorado ya muchas lo tocó ya son todas son las que no tienen nombre atrás porque si fueran las que no tienen nombre atrás ahí podemos ver pero de lo contable de nosotros si que no tienen todo igual 100% forever a este lo voy a prestar también para que te aceite no para que no porque como ella dice que va a quedar en la soltería también pero me dijiste que no le ibas a prestar o sea que es de tu propiedad no no a ver ven diablo que de poco en poco uno va sacando si para que veas que hace buenos trabajos Lesslie ¿cuántos días llevan? ¿cuántos días llevan ya? ya llevan como tres meses hijo de que vino como tres meses tres meses escuchó lo que dijo la chiclín ¿qué dijo la chiclín? pues lo mismo tenemos o sea que ya tiene tres meses será que el mismo vuelve a quitar a tus amigas que lo quitaste a la hueva y ahora va con el de la mexicana pues la deysi ve por eso no traigo el mío peligroso pues la deysi no lo trae 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 el mexicano es mío no lo trae 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 fue el momento no lo trae no lo trae me has decepcionado mexicana yo te miraba con el mico en la sede los dos juntos pero dijiste una pareja por siempre él te aconsejara al mico no él te aconsejara al mico no pero el mico se quería matar aquel día pobre pero es que iba a agarrar bomba al norza va a borgar sí y por eso hombre es que después del mico me iba a ir yo ese era el plan hoy estás agarrando la onda que fue con el mico vamos a ver el mico es difícil en la fotografía ver el tono en realidad no sabría decirle no sé que están pálidas están o que están en el color diferente pero sí tal vez con las que no tienen nombre tal vez sí se puede ver ahí no me gustaría pero pero entonces mexicana en cocinado seguimos con tu acabazón oíste y tenés que tenés que decir la verdad tenés que decir ya sí tengo mi machacán y qué mira que él dice que él vaya entonces cómo vamos aquí don Peita una y esto es lo que nos va a invitar usted está como yo como negro la jenny más que todo estos pedazos así miren como la jenny la mona la y la norma nada nada no es que es diferente por la costillón es que está muy delgado algunos pedazos también hay como esto como es que tiene entonces entonces yo le digo por primera vez en la historia usted va a decir cuando comemos y cuando no y usted no puede servir usted lo puede hacer usted lo puede hacer pues si usted lo puede hacer usted le puede servir al invitado así por eso no es porque ellos también comemos no me gusta porque no me gusta porque no es ni carne no es ni pellejo no es ni gordura el hígado que tanto le gusta que le gusta esto que le gusta casi que gordura un poquito de carne usted lo invitar perdón pollo mejor a mí que me mande el dinero que lo puede cortar también si quiere hija carne hay bastante no pero si me trae una cosa que no me gusta otra cosa que diga no esto no me lo como traigalo hija ay esta niña ay esta niña no sabe pobrecita a ver mi hígado se lo come todo ah claro que si que rico mas que esta bien tostadito dejamos no tiene mas mala cara ve 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 trángeselo así como me dice que me tome la achata una cosa que no le gusta y otra cosa que todo ve 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 no me gustó no me vuelva a dar hígado no me vuelva a dar hígado ve tiene un chiquillo me da pues no es que no me gustó jajaja no es del seco mire el seco la vez pasada que estoy haciendo carnita voy a decir que no me gusta la carne así para que me den gracias hija gracias que amable mmm y delicioso no le gusta y con limoncito sal a la vez y por va bien completen completadito señorita para usted yo también me llené con el hígado que importa no importa